Los pobladores de la Asociación de Vivienda 16 de noviembre, ex defensores de Cordillera Escalera, están siendo afectados por el programa nacional Agua para Todos, que dejó a partir de hoy en día el abastecimiento de agua potable a través de cisterna y eso les perjudica grandemente porque con dicho servicio estaba teniendo el líquido elemental. Por su parte, Abraham Julca Ramírez, dirigente del Frente Social San Martín, habló sobre la necesidad que cuentan más de 150 habitantes que tiene dicha asociación y que por ahora no cuentan con el servicio básico. Julca Ramírez espera que los responsables de la OTASI en Mapa San Martín amplíen más días para abastecer con agua a las familias de escasos recursos económicos que viven en la parte alta del distrito de la banda de Xilcayo. Agradecerlo a un programa que vino de parte del gobierno a través creo que de Mapa con la atención del agua por 20 días más o menos, si no me equivoco, hemos estado recibiendo el agua muy cordialmente y a la vez estamos acostumbrando ese programa de verdad que es agua que acá en la parte alta no se cuenta con el elemento base que es el agua. Entonces hemos estado tan tranquilos y ahora se presentó un pequeño percance por uno o dos usuarios me parece y hicieron un reclamo a través de los medios. Y nos damos con la sorpresa que ya están cerrando ese programa de atención con el agua y es un poco lamentable porque en realidad nosotros estamos acá sin agua y de esa manera pues a la población miren como estamos en vales vacíos esperando la cisterna que el día de hoy día termina todo el programa. O sea, hoy día debería venir el cisterno y no ha venido. Ojo y con nosotros estamos esperándolo ahorita todavía pero me encantaría que este programa se amplíe porque en realidad estamos trayendo nosotros una agua entubada también desde el cerro de la Peña Llorona, del cerro La Llorona que lo llamamos entre el mono y la gata un kilómetro más adelante pero eso va a demorar todavía un mes más. Entonces una agua entubada que estamos haciéndolo al esfuerzo de toda la población colaborando con los tubos pero eso va a demorar un mes más y de mi parte como representante de todas las asociaciones me gustaría que esto se amplíe y de esa manera estaríamos brindando el servicio básico que es el agua, amigo. ¿Cuántos pobladores estarían afectados en esta zona? Ahorita la población supera los 1.500 personas pero para dar agua ahorita con la cisterna estamos un promedio de 800 personas estaban atendiendo. O sea, durante 15 días estaban trayendo la cisterna. Sí, qué hermoso, qué hermoso de verdad que para mí los señores que han entrado ahí a conducir este programa es hermoso porque imagínate en este cerro no tener agua y cuando llegue la cisterna de repartirte a tu domicilio es bastante importante. Pero bueno, a todos los amigos, de repente algún amigo hizo alguna mala información o de repente no les gusta, este programa será uno. Pero el resto estamos totalmente de acuerdo para que se amplíe este programa.